Jugar una defensa que no nos requiera tanta memorización y un estudio de secuencias forzadas parece ser el ideal de muchos jugadores. Tras el último vídeo que publiqué en el que me preguntaba si la India de Rey era una defensa para genios, muchos de los suscriptores me han preguntado cómo pueden hacer para defenderse bien contra 1 de 4 sin tener que memorizar tantas líneas. Esta misma pregunta puede ser formulada para defenderse en general también contra 1 de 4, contra el peón rey o contra el peón dama. Y mi respuesta es jugando defensas clásicas. Esto no los va a defender del todo de tener que aprender alguna variante forzada puesto que el ajedrez es muy complejo y no lo podemos encasillar de esta manera pero en la medida de lo posible van a poder ir llevando la partida por causas en los que el criterio general sea más importante que la memorización o que las complicaciones tácticas que se generan por X o por Y razón. Soy el gran maestro José González y es un placer hablar sobre estos temas para mejorar en ajedrez y si no lo has hecho te invito a suscribirte y así estar al tanto de todas las publicaciones que voy haciendo semanalmente para ayudarles a mejorar su nivel de juego. Bueno, vamos a abordar el tema de cómo defendernos contra el peón dama. Aquí voy a sugerir la defensa ortodoxa y voy a explicar algunas ideas sin mostrar partidas completas. Primero voy a usar una idea que se vio en el campeonato mundial de 1927 entre capa blanca y alequine. Capa blanca con blancas es la partida número 21 y en ese torneo uno de los grandes protagonistas y uno del gran protagonista fue el gambito de dama. El gambito de dama se vio en todas las partidas si mal no recuerdo con excepción de una que creo que fue la primera en la que se jugó una defensa francesa variante del cambio. Pero bueno, tendríamos que revisar esa información ahora no lo tengo muy claro. Y bueno, ambos jugaban la ortodoxa con negras y ambos jugaban el gambito de dama con blancas. Entonces, tras alfil g5, caballo bd7 bueno, conocemos la típica celada de que si las blancas capturan en d5 parece que han ganado peón por la clavada pero afortunadamente para las negras ganan pieza después de este jaque ya que recuperan la dama y bueno, después de alfil por d2, rey por d2, rey por d8 y el negro tiene una pieza ventaja. Bueno, capa blanca jugó e3 alfil e7, caba f3 todo bastante normal en roque y después de torre c1 que era la jugada principal en aquella época nos encontramos con el primer problema ¿Cómo mejorar el alfil de c8? Esta es una pregunta clave Las negras no pueden jugar con una pieza mala y esperar llegar a la igualdad o tener una partida decente Entonces acá, Alequín juega a 6 lo hace así como si fuera cualquier cosa y me llama la atención la manera un tanto desangelada en que respondió capa blanca Tengo la impresión de que capa blanca pensó que Alequín estaba jugando la típica lucha por el tiempo Es decir, aquí lo que no quiere el blanco es mover el alfil porque dice, si lo muevo me hacen d por c4 alfil por c4 y después, bueno ha ganado un tiempo el negro ya que el alfil blanco se ha movido y se ha tenido que volver a mover para recapturar Sí, entonces hace a6 y capa blanca juega a 3 pensando que Alequín está entrando en la lucha esta de a ver quién ganaba el tiempecillo aquel alfil h4 y es aquí donde Alequín muestra su idea que es una idea hoy en día que se considera muy simple b5 alfil e2 y bueno, aquí tengo la impresión de que Alequín tenía que haber hecho c5 Sí, él jugó alfil b7 y está permitiendo b4 con lo cual, bueno me imagino que se complicaba algo la partida quizá de manera innecesaria mientras que con c5 perdón, c5 el negro tenía una posición buena de cualquier manera la partida siguió con alfil b7 en roque c5 el negro ha hecho dos cosas importantes número uno el alfil ya está en la gran diagonal ya se ha resuelto ese tema pero tampoco le ha dejado el centro a las blancas es decir ahora el blanco no podrá jugar e4 fácilmente puesto que hay una presión en d4 por parte del peón de c5 también el negro vale la pena mencionarlo ha ganado un poquito de espacio en el flanco de dama y en general esto le resuelve la posición peón por peón caballo por caballo d4 torre c8 p4 caballo d7 también caballo 4 era buena alfil g3 y caballo b6 va por la casilla c4 no voy a mostrar la partida completa pero sí que la voy a compartir en ajedrez sí os dejaré el vínculo para que la puedan ver y vamos a seguir con la siguiente idea Rabinovich con blancas contra Berlín que año 1933 otra vez un gambito de dama una defensa ortodoxa el gambito de dama torre c1 y ahora aquí va a ser d por c4 esta es una variante que en aquel momento no estaba no era nada popular pero que más adelante se va a poner muy de moda y que tiene la siguiente idea quiere hacer a6 y b5 de nuevo si se puede pero claro ya en esta ocasión hacen a4 y después de c5 las negras ponen un poquito de presión en el centro y se preparan para definir la situación central ahora las blancas podrían capturar de varias maneras podrían capturar tanto de pieza como de peón lo más prometedor se suele considerar capturar de peón y entonces aquí caballo b6 alfil b3 y alfil d7 y entonces el negro por un lado ha logrado aislarle el peón a las blancas y por otro también al provocar a4 ha hecho que el flanco de dama no esté tan sólido como normalmente debería de estar entonces vamos a ver una idea muy especial aquí caballo e5 torre c8 dama f3 alfil c6 caballo por c6 peón por c6 ojo ¿no? aquí un detalle en el peón aislado a las blancas les interesa mucho tener este caballo aquí para tener opciones de ataque en el flanco de rey entonces el poner un alfil acá es prácticamente una provocación muy fuerte para que ese caballo se vaya ya que claro el alfil en c6 también va a estar muy bien ubicado después de caballo por me imagino que resultó un tanto sorprendente la captura con el peón tiene una idea bastante importante ¿no? ya las blancas no van a tener d5 y por otro lado las negras van a tener un poquito de presión en la columna b además de su gran dominio de la casilla d5 que dominan con dos peones y con los dos caballos y bueno en fin él esto le quita opciones dinámicas a las blancas y después de este cambio la estructura de peones de las negras es superior puesto que solo tienen dos grupos de peones ¿no? toda esta isla este peón y el blanco tiene en cambio este grupo un tanto débil la verdad que después de torre b8 hay muchas cosas que se pueden atacar ahí este peón que también se podría atacar el peón de d4 y el otro flanco que está sólido pero bueno veamos cómo continuó g6 amenazaba alfil por f6 y dama h7 mate y en el final las negras van a estar perfectas ¿sí? es una secuencia bastante agradable para el negro y bueno Berlinski terminó ganando la partida en buen estilo la pueden consultar completa pero la idea básica es más que nada pues que podemos aislar un peón pero habiendo debilitado antes el flanco de dama con a6 esta es la idea clave a6 si vamos a ver un fragmento de una partida muy famosa entre Bobotsov y Petrosian para ver qué pasa cuando nos hacen una variante del cambio demasiado tempranera ¿no? porque dices bueno la variante del cambio tiene cierto veneno ahora les voy a explicar por qué tiene cierto veneno dama c2 hace g6 supongamos que el negro continúa normal en roque e3 caballo bd7 alfil d3 torre 8 en roque caballo f8 y entonces el famoso ataque de minorías lo que pretenden las blancas es jugar b4 b5 y es un plan muy difícil de enfrentar veamos cómo podría continuar en general g6 b4 a6 a4 de parte de las blancas caballo e6 alfil por f6 alfil por f6 b5 peón por b5 peón por b5 caballo g7 para hacer alfil f5 ya que es el alfil malo pero después de peón por peón peón por peón pues las blancas están jugando una posición muy muy cómoda en las que tendrán toda la partida para presionarse 6 entonces esta esta línea bueno se puede jugar pero es un tema de que básicamente solo se puede aguantar no hay manera de contraatacar aquí y por ello es muy importante considerar otras opciones esto lo vamos a tener que hacer en todas las defensas que jugamos saber que nos quieren hacer cuál es el plan del otro y en ocasiones lo vamos a poder pues frenar o podremos minimizar los daños de este plan que buscan las nuestro nuestro adversario por ejemplo si aquí hubiese jugado Bobotsov e3 Petrosian hubiera continuado con alfil f5 sin temor a dama b3 puesto que tiene dama b6 es muy importante por ello que esté defendido el peón y que tengamos la vía de acceso para defender el peón de b7 cuando hacemos alfil f5 estamos resolviendo un tanto el problema del alfil y minimizando el problema del ataque de minorías veamos cómo continuó la partida de Petrosian g6 alfil acá alfil d3 alfil por dama por kbd7 kbg4 alfil f4 en roque en roque y ahora vamos a aprender un detalle extra de esta estructura kbd5 kbd6 alfil g5 Petrosian hace kbd4 tiene un truco táctico pero también tiene una idea bastante profunda el truco táctico obviamente es que si kbd4 y si dama por f6 ganando ah perdón f6 ganando pieza y si no pues el el caballo negro se ubicaría en d6 en d5 y estaría bastante bien por otro lado después del alfil por dama por dama c2 el negro kbd6 kbc4 kbd6 y kbd6 y aquí tenemos una situación ideal para las negras el caballo en d6 controla muchas casillas controla f5 e4 y también c4 y b5 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 es muy importante puesto que ahí es donde las blancas quieren romper quieren hacer b4 b5 y aquí lo van a tener muy difícil petrosian esa partida la ganó en gran estilo de ataque esta es la única partida que vamos a ver completa la baje 5 y empieza a jugar en el flanco donde tiene menos peones pero donde tiene pues mucho control c5 él no quiere cambiar es curioso porque petrosian tiene fama de sólido pero cuando ataca prepárate porque en general pues daba mate sus ataques eran mortales y entonces aquí el sólido petrosian en esta posición que tiene todo bastante bien puesto y el blanco está muy desorientado el problema de las blancas es que b4 b5 no existe no tienen plan va a ser caballo 4 dama f3 no quiere cambiar y este es el momento en el que hace g5 si aquí el sólido petrosian sacrifica peón ya está haciendo g4 g4 g3 destrozando por completo el flanco de rey blanco captura y f5 tranquilamente esto es básicamente para meter en problemas a la dama para hacer la ruptura f4 para hacer g4 y la iniciativa negra no no se puede detener g4 peón por peón por caballo por torre h7 la dama blanca empieza a tener grandes problemas no tiene más que esta casilla dama f4 no hay más remedio torre f8 y con esta dama encerrada en el centro del tablero concluyo la idea del vídeo que es recomendarles jugar defensas clásicas que en la medida de lo posible nos preparemos para esquivar líneas forzadas y si no nos es posible del todo utilicemos una herramienta para mejorar nuestra memoria que son los famosos apuntes tú en tu apunte lo revisas un poquito antes de la partida y ya miras que puedes hacer para puedes echarle una manita a la memoria y que puedas jugar las líneas forzadas también pero bueno básicamente yo encuentro muy normal que queramos jugar estructuras conocidas en las que tengamos algún tipo de ventajilla o en las que sepamos cuál es el plan del adversario de nuestro adversario y evitarlo entonces espero que les haya parecido útil para aquellos que preguntaban cómo defendernos sin tener que memorizar tanto pues jugando aperturas clásicas y sabiendo bien las ideas de la línea bueno pues ha sido un placer y continuamos en contacto hasta el próximo vídeo